¡Majo Meir! ¡Tocas a la hermana! Una idea directa de la perallada, eso no lo tenemos en el libro, quería decirnos algo, pero lo estudiamos con el rabo en los últimos, en el capítulo 35, no está en el libro esto, lo leo del Pazú, capítulo 35, Pazú 30, dice así, habla de la ciudad de refugio, si alguien mató, sin querer o a propósito, miren lo que dice, todo el que matar a una persona, todo el que asesina, conforme a testigos, será matado el homicida, si hubo testigos del asesinato, y se atestuigua y lo descubre y es verdad, será matado el homicida, pero de un solo testigo, no se tomará su testimonio, contra una persona para matarlo, o sea, que si hay por lo menos dos testigos, y de verdad todo verificado, tendría la pena capital, déjame hablar porque tengo tres minutos, no tomarán rescate por la vida de un asesino, prohibido tomar un rescate, que tiene un rescate, que él dice, bueno, para que no me maten, pago una suma, no hay suma pagable, para un asesinato, para que no lo castiguen, contra una persona para matarlo, no tomarán rescate por la vida de un asesino, el cual sea culpable de muerte, sino, que será muerto, tremendo, ¿no? la teoría es fuerte, ¿no? drástica, no pondrán culpabilidad en la tierra, que ustedes están sobre ella, Israel, que la tierra de Israel no tenga culpabilidad, si hay asesinato, porque la sangre pone culpa en la tierra, si hay tierra donde hay asesinato, hay castigo grande en la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre, que fue derramada, no puede ser espiada, si hubo asesinato ahí, sino con la sangre, de quien la derramó, solamente así será espiada, duro, no impurificarás a la tierra, está hablando de la tierra de Israel, que ustedes habitan en ella, en la cual, yo manifiesto mi presencia, Dios no está en un lugar, donde hay asesinato, porque yo el eterno manifiesto mi presencia, dentro de su hijo de Israel, ¿entendés los pesuquín? Fuerte, paralizada, quería hablar 15 minutos, que no sé qué puedo hablar en dos minutos, pero déjenme decir la idea, la idea, ¿qué quería preguntar? Leí los pesuquín, ¿los pesuquín fueron claros o no? ¿Hay algo que no se entendió desde el chat? El chat es, si hay asesinos, o si hay asesino, a sangre fría, asesinato, sangre fría, reconocido, con testimonio, ¿cuál es la pena? Pena capital, hoy en día no hay mucho en el mundo, lugares que hayan pena de muerte, hay lugares que hay pena de muerte, hay estados en Estados Unidos, que hay pena de muerte, la mayoría no, pero hay, y en los países no hay pena de muerte, ¿por qué? Porque el argumento siempre es, ¿quién es uno para dar la pena? Claro, ¿quién es el ser humano? 100% verdadero, el ser humano no tiene el poder de la vida, pero vamos a analizar qué dice acá, acá, ¿acá qué está diciendo? Allé me está diciendo, Allé me está diciendo, que si hay asesinos de verdad, a sangre fría de verdad, bien descubierto, no es que hay duda, no hay ninguna duda, ninguna duda, la Torah, ¿qué dice? Muerte, muerte, la pena de muerte, ¿cómo le puede dar pena de muerte a un ser humano? Acá hay la explicación, ¿él qué hizo? Mató, sacó vida, asesinó, ¿entienden? Bien, entonces, la vida de él, no vale, ¿me siguen? La vida de, porque él, ¿qué dijo? La vida no vale, por eso mató, 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 entonces, tu vida no tiene sentido, claro, tu vida, porque el argumento diría, imposible sacar la vida de alguien, tiene sentido, porque la vida vale muchísimo, y no hay como la Torah que le da la vida al valor, pero, hay una excepción, si esa vida dice, yo asesino, yo asesino, yo asesino, ahí, esa vida, sí que no tiene valor, ¿entienden? Porque esa vida, está matando, está haciendo daño, está destruyendo la sociedad, entonces, miren lo que dice Dios, Dios dice, si no se le da el castigo merecido, la tierra no espía, es como que, en la tierra donde se deja estar a los asesinos, es culpable, o sea, el que calla, otorga, no puede ser, sos culpable, si no haces justicia, sos culpable, la tierra tiene que estar purificada, está bien claro, ¿no? me parece, ¿entienden? Entonces, ¿quién soy yo para sacar? ¿Quién es el ser humano? Nadie, acá el ser humano no tiene ningún poder, estamos hablando de lo que dice, Hashem, Hashem es el que dice, y Hashem es el que dice, que esa justicia se tiene que hacer, porque no es que Hashem dice, y entonces que baja un rayo del cielo, porque no es así, hay jueces, hay justicia, obvio, obvio, estamos hablando donde haya justicia correcta, y si el sistema judicial es corrupto, entonces no, que nunca exista pena de muerte, porque en un sistema corrupto, ahí sí, ahí no, que nunca haya, porque puede, nunca puede morir un inocente, eso sí, pero si el sistema de justicia es correcto, y justo, y busca la verdad y lo correcto, ahí sí, no hay lugar para dejar asesinos vivos, porque el asesino te destruye la sociedad, el asesino te destruye el mundo, entonces, ¿qué estás haciendo al pelear contra el asesinato? Estás peleando contra la maldad, porque vos querés un mundo bueno, ¿se entiende? Ese argumento como que a veces no está claro en la gente cuando habla, en este punto, si de verdad, o sea, si es un terrorista, terrorista, que asesinó a 10 familias, ¿está bien? Y los mató, y lo atrapan, es claro que tiene que tener pena de muerte, ¿no? O sea, ¿qué lógica dice que lo dejes en la cárcel? Encima, le pagás todo, porque el seguro nacional, seguridad nacional, todos pagamos habitual o mí, hace una carrera gratis, un asesino, hace una carrera, eso es injusto, eso es injusto, le sacó la vida a muchas personas, es injusto, él tiene que pagar, él tiene que pagar, ¿estamos de acuerdo o no? No estoy hablando, no hablé de subasta al último segundo, no puede hablar de subasta al último segundo de la vida, y lo que pasa en el mundo venidero, dejá, yo no me metí en el punto del mundo venidero, yo me metí en el mundo de justicia terrenal, justicia terrenal tiene que hacer un mundo mejor, un mundo bueno, en un mundo bueno no hay lugar para la maldad tremenda, entonces tiene que tener castigo, me parece que el pasaje lo dice claro, ¿no? De nuevo, ¿está bien? No impunificar es la tierra, que ustedes habitan en ella, en la cual yo manifiesto mi presencia a medio de ella, o sea, donde está Dios no puede haber matanza, no puede haber asesinato, no puede haber injusticia, yo el eterno manifiesto mi presencia, dentro de los hijos de Israel, por eso uno de los puntos que vino al exilio, en el primer Betamigdash, era que había asesinato, promiscuidad y idolatría, si habíamos ya, viene el exilio, hay castigo, el segundo Betamigdash no fue por eso, fue por odio gratuito, ¿está bien? ¿Se entendió? Bueno, aquí se ha sido una idea, la dije rápido, pero, hasta luego, a ti.